Y que poco a poco te fuiste yendo, y que poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar Te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mal, te sienta bien ser Dios Te sienta bien mentir y decir, que te fuiste yendo de nuestro lugar ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón, siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout, hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillac tocando para vos, los Cadillac tocando para vos Eso que ha pasado con tu corazón, ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón, siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout, hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillac tocando para vos Bueno, estamos acá con la gente de Tío Charlie, ¿cómo se sintieron? Buenas noches, impresionante, la verdad, impresionante Fue un sueño hecho realidad Nombre y colegio, como decimos nosotros Marcelo Cuña, de la Tío Charlie También Vergara, de la Tío Charlie, de la Teja Sí ¿Cuántos años vienen saliendo en la Tío Charlie? Hoy es el primer año de la Murga Es el primer año de la Murga Ajá ¿Pero en otras Murga han salido? Sí, cómo no, yo sí, hace varios años que ya salgo y ya me quedan pocos para seguir saliendo Es mi primera vez Bueno, ¿alguna cábala que hayan tenido? Justamente la cábala es que nosotros no tenemos cábala Somos, como el espectáculo lo demostraba por ser nuestra primera vez, tal vez, o no sé por qué Un desorden Y eso fue lo mágico y lo hermoso de todo esto Porque disfrutamos entre amigos No se trató de más nada No nos importa ganar No, yo tampoco, no La única cábala que siempre tenemos en esta Murga es venir a pasarla bien Y a disfrutar entre amigos y hacer algo divertido Un poco de arte también, está bueno Bueno, ¿cómo se sintieron allá arriba? Impresionante La verdad pensé que iba a ser un poquito más asustadora la cosa Pero súper bien Súper confiado Con mis amigos Disfrutando Disfrutando Se disfrutó muchísimo y es la clave, creo Bueno, manden saludos Así lo dejamos ir a festejar ¿Ahora van al club a festejar o cada uno para su casa? Vamos a festejar No en el club Porque somos una mura un poco nómade También Sí, escuché Sí, andamos de Parramá por todo Montevideo cantando Pero nos vamos para la casa del Dire Exacto, sí Nos vamos para la casa del Dire Marcelo Ciecola Que es un grande Y nos ayudó muchísimo Y vamos para ahí A disfrutar Gracias a la familia A los amigos A disfrutar A los que no A todo el mundo Novias, hermanos, amigos Parientes de todo tipo Vecinos De todos Los clubes donde estuvimos En las esquinas que estuvimos Que nos aguantaron, nos fumaron también Un saludo muy especial para Murga La Buchaca Que nos ofrezco los trajes viejos Que nos salvaron la vida Y bueno, ahora sí A disfrutar y a un poco A festejar ahora la casa del Dire Bueno, será hasta el viernes Que nos veamos acá Para ver la noche de los fallos Cómo no Si no pasa nada Digamos con el tiempo Porque está anunciado por mañana Lamentablemente agua de nuevo Bueno Esperemos que no Esperemos que aguante Por lo menos para terminar la etapa Y bueno, nos veremos el viernes Para ver cuáles son las 20 mejores muras que pasan Vamos arriba Salud, gente Arriba Muchas gracias Adiós Volvemos, volvemos, Caro. ¿Qué tenemos ahora después de la tío Charlie que acaba de bajarse? Bueno, ahora tenemos en breves... En minutos. Minutos nada más. A las 20 y 50, Morgan Freeman. Estamos en... ya casi. Ya casi. Después la debutante... Casi menos 10. Después la debutante y cerramos con Chiro Las Palvinagre. Ahí va. Eso es la etapa del día de hoy. Ya veo allá atrás colgando algo. Y bueno, vamos a dejarlos con unos auspiciantes y ya volvemos con más Momo Crónica. Cómo no. ¡Qué tal! ¿Qué tal? No sé si es Beatriz, no sé si es Gabriela, Só lembro o número de la sapatilha dela, Que vivan salto y ficou tan velha. Puede un año pasar y a té nevar, Puede chover el lampreja, La sapatilla que pensé Me voy a lembrar De un ano pasare Teté De noar De chupir De noar De sapatilla que pensé Me voy a lembrar De un ano pasare De noar De noar De sapatilla Que pensé Comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta, o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos comunicate con nosotros Instagram Monocrónicas Monocrónicas todos los días, viernes, en mes de dieciséis a dieciocho Monocrónicas el triplo de TV Radio Regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos comunicate con nosotros Instagram Monocrónicas Regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros monocrónicas todos los días de diez y seis a dieciocho monocrónicas por www.radio.org regalos y más regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta son catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros Instagram momocrónicas te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros Instagram momocrónicas para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros Instagram momocrónicas regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros todos los días de 16 a 18 momocrónicas www.radio.com escuchar momocrónicas todos los días de 16 a 18 momocrónicas por www.radio.com regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros Instagram momocrónicas te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más comunicate con nosotros monocrónicas todos los días de lunes a lunes de dieciséis a dieciocho monocrónicas por triple W punto radio momo punto com escucha monocrónicas todos los días volvemos volvemos con unos problemitas técnicos estamos solucionando las cosas perdón a la gente a la audiencia saludo a la gente saludo a la gente dueña bastarda que hoy nos estaba escribiendo a ver si estábamos en el monte transmitiendo un saludo si nos escribieron a ver si hoy estábamos transmitiendo le estábamos diciendo que si dice que ayer no nos encontraron y no obviamente porque ayer había un evento en el monte ahí está así un saludo un saludo a Germán de también una mura joven que también nos estaba diciendo hoy hace un ratito que nos estaba viendo así que le mandamos un saludo y bueno bueno de fondo estamos escuchando a ver a ver a ver a ver ahora sí ahora sí de fondo estamos escuchando a Morgan Freeman que está probando los micros este ya en breve tendría que estar por comenzar a ver si escuchamos un poquito ahí adiós 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 se aburga se baja no queda más tiempo se acaba la función igual ya estamos pensando el reenso adiós 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 se va Morgan Freeman deseando el reencuentro divino un poquito más rapaz bueno eso era un poquito de Morgan Freeman entre ver lo que estamos haciendo con el cable decí que no nos están viendo porque estamos un poquito entreverados pero bueno más pegaditos sí vamos a contarles lo que pasó tenemos problemas con un micrófono que ahora en breve hola 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 y se nos cortó un cable USB seguramente se haya mojado los otros días con el tema de la lluvia y quedamos con una cámara menos por lo tanto estamos con una cámara nomás apuntando para el escenario la que estaría apuntando para nuestro no está apuntando así que bueno vamos a darle paso a Ivana que arranca con Morgan Freeman Capitoy Capitoy a Sujano Comité Allende Cabani a nuestro monitor Don Sousa a la familia de Agustín por estar acá a Sofía Sellanes y a Paula Russo y su staff por el vestuario y maquillaje a todas nuestras familias novias novios ex Morgan Freeman amigos y a todos los que compartieron este proceso arriba ese aplauso para disfrutar de Morgan Freeman Asoma 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 Un, dos, tres, dos Asoma un coro con fuerza y te envuelve Amor del barrio su canto devuelve Con su dicha tu tripa revuelve Morgan Freeman de nuevo ha tablado ¡Llega! Por la vecina estamos de vuelta acá, es un placer saludar Por la vecina no se vaya a ofender, que para usted también hay Hablamos de salud o no piense mal, perdón si no lo hacemos entender Estamos de regreso una vez más, buscando poder sorprender ¡Qué tarea difícil! La idea de sorprenderte Nos encanta el desafío de volver una vez más Con un lindo maquillaje, los trajes muy coloridos La batea acompañando, no hay sorpresa en carnaval Pero acá es realmente, buscamos hacer algo nuevo Romper todos los esquemas, hay que ser original Nos rompimos la cabeza, para hacer algo distinto Con muchísimo entusiasmo, se lo queremos mostrar A la hora de cantar, los solos están trillados Es por eso que tenemos un solito acompañado A febrero nos cantamos, nos causa mucho repudio Nosotros para innovar, le vamos a cantar a Julio Canela Rompemos con la estructura, de un coro mirando al frente Cantar hemos dado cuenta, avísenos si se siente Y yo que soy el letrista, voy a rimar con Schneck Para mí no es tan difícil ¿No es cierto? Rec Aligien No salió, fracasó Una auténtica bota no quedó Le pedimos perdón No nos tiren con nada, por favor No vamos a pique, hay que reaccionar Quedamos pegados en el carnaval Perdimos el tiempo, hay que mejorar Este es el momento de evolucionar Llegó Murga, Prima Se acabó la espera Por fin estamos acá, empezó carnaval Segundos afuera Hace ocho años Se me llegó Sin dudas decimos Ya está acá Vamos a volver y con la vez el carnaval Ya llegó la hora Ya llegó Venga se que empieza a hacer Ya va a llevarse a hacer Acá está la Murga Gracias por venir De mucho cantar Solo queda tiempo para decir Volvió Hay muchas teorías de lo que pasó Algunos dicen que un extraterrestre del cielo bajó Vio a un autralopistecus y se enamoró Y así fue que al hombre creó Después está aquel que es más conservador Que piensa que fuimos creados por el señor Algunos más centrados en años dirán Que descendemos todos de Mirta Alegra Nombrando a la teoría de la evolución La de charla de dar muy cuenta con mayor aprobación Nos habla de una forma de transformación Que como el hombre del mono descendió El primero en el proceso de la gran evolución Su famoso monotopo Su famoso monotopo Medio broto y panzón Pero entonces lo conozco Está mintiendo este señor Ese es el mono Pereira Juega en la selección Como hábil el que sigue en el segundo escalón Tiene una mano presil Para agarrar la cosa mejor Rasgo clave en el proceso De la hominización Ahora entiendo Desde cuándo existe la masturbación ¿Qué haces? Siguiendo con la cadena Aparece el Neandertal Su lugar de procedencia Es Europa Occidental Significativo el rasgo De que podían hablar No se entendía su idioma La rana es igual Va quedando el homo sapiens El primero en pensar Mejoraron herramientas Para salir a cazar Si no había más comida Se empezaban a estrenzar Se nota que no tenían Un spinner pa' girar Vos, cortenla vos No sean malos Meten el spinner en el espectáculo No, no jodan Está todo bien con Darwin Con la teoría Pero al tipo este Le faltaba una pieza clave ¿De qué estás hablando? ¿Pieza clave? Pieza clave, papá El elabón perdido Buscamos el elabón Que está faltando Todo el mundo entero Lo está esperando Según los papeles Una especie muy particular Y no hablamos de Sergio Puglia Ni de Buizán Señora y señor Frente atención Le vamos a contar Lo que hay que encontrar Y a Darwin soñó con poderes de velar La teoría que nos hizo evolucionar Una cadena de especies del reino animal Que en el mar nacería Que en el mar nacería Pero no lo logró Y se puso muy mal En una changa en la radio Y fue a parar Ahora trabajan del sol Y escriben carnaval Que injusta es esta vida Tal vez la burra Tal vez la burra podría A este señor ayudar En la cadena faltó El elabón El elabón Qué olor a tufo que hay hoy No hay jabón No hay jabón Yo vengo de las cavernas Pero enjuaga la entrepierna Describanlo por favor El elabón El elabón Busquemos información El elabón El elabón Miremos la Wikipedia Un video en Windows Media Te quiero Diego No Daniel Daniel ¿Qué hacés? Papá Un tipo grande Como vos Hace rato Estamos tratando De ayudar a este tipo A encontrar el elabón perdido Y vos salís con esto Pero tenés que entender Un poquito Me tenés que entender a mí Y lo tenés que entender a él ¿A quién? A mi instinto animal Animal Eso es lo que sos Mirá toda esta gente hermosa Que vino a vernos a nosotros Especialmente a Morgan Freeman Y estamos quedados pegados Por tu culpa Daniel No seas malo loco No sabés No sabés Cómo Estoy todito acongojado Pero profundo Así Quiero pedir perdón a vos Nicolás Y también a todo este hermoso público Que especialmente Vino a vernos a nosotros Un día como hoy domingo Agarrame Agarrame que está grande Escuchame vos Vale Nicolás Escuchame Gracioso Sí Súper evolucionado A ver Crack Sí ¿Cómo es el esbalón perdido? ¿El qué? ¿Cómo es el esbalón perdido? Ah no Pero La dislexia esa ¿Qué dislexia nene? Contestame lo que te pregunté Dale ¿Ves una papa? Yo lo busqué en Google Lo bajé Te lo mandé al drive de la murga Para que lo puedas bajar por el WhatsApp Y no solo eso Encontré un documental precioso finlandés Para ver en Blu-ray Me lo mandé a traer por Ebay Y lo pagué por Paypal Y lo tenía en la puerta de mi casa Tomá para vos Vejiga Todo muy lindo ¿Pero cómo es? Dicen que es un bicho Muy particular Solo sobrevive Si hay fernet Y si hay wifi Tienen un ritual Casi en extinción Viajan apretados Todos juntos en camión Si están en red Pa' vos Ellos no te hacen la fila Pasan de costado Cuando ninguno los mira No se les entiende Cuando cantan pa'l costado No se los entienden Si cantamos pa'l costado No nos damos cuenta Cual será de esta especie Suenan familiares Pero alguien se confiese Son muy peculiares Y graciosas esas rimas Pero se parecen A lo que es la Muga en Freeman ¿Quién es? Soy yo ¿A quién iba a buscar? A mí ¿Qué viajes? Saber Que en realidad soy yo Y es la ONG que perdí Somos famosos La gente nos ama La ciencia nos busca Llamen a la prensa De guita nos vamos a llenar Piensen los grandes afiches Todas las noticias Seremos estrellas Es para vos, Diego Forlán Siempre es lo que quisimos Rascarnos el higo Vivir como reinas Espérenme, muchachos Porque me parece Que va a haber problemas Ahora que lo pienso un poco Esto es un garro Nos van a encerrar en un museo Con el bigote de Jaime Ross Esto ya se está pareciendo Una peli de terror Yo a lo que le tengo más miedo Es a que usen jabón Sos un muriento Dale, Darwin, dale Déjate de pavada No falta el aire Decir que es un chiste Una broma de alguien No soy el eslabón Que vos buscaste Darwin, dale Yo ni soy murista Mírate este baile de parodita Esto a nuestro futuro Lo complica El eslabón pa' mí Y que es Mujica O el Fusquita Danos otra chance Roguemos porque no lo sepa nadie De esta evolución La murga sale Busca el eslabón En otra parte Darwindale Curice No se vayan, Curice No se dan cuenta Que somos el eslabón perdido No se caguen Darwin Yo estoy pa' esa Haceme las pruebas que quieras Ecografía Tratamiento de conducto Análisis de sangre Análisis de sangre, Nicolás Si a vos te pica un mosquito Y sacás calcio ¿Qué análisis de sangre querés? Reviseme la protesta, Darwin La protesta Querrá decir la próstata La protesta No seas malo Todo comido por esas dislexias A ver, querido A mí no me importa Lo que vos me decís Me entra por un oído Y me sale por el orto Como quieras, Nicolás Como quieras Pero yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú no te das cuenta Que no eres el eslabón perdido? Ni siquiera sos un tipo evolucionado Con gente como vos Con gente como vos Nunca Pero nunca Vamos a llegar A ningún lado Este universo va cayendo Va retrocediendo Con el arreversa Mientras va pasando el tiempo Todo el mundo es pesimista Salta a la vista Para darse cuenta No hay que ser un analista Todo va cayendo Como un árabe en avión Se empeora como Canal 4 Y su programación En la involución Todo el día jugando Con el telefonito Maticando Candy Crush La diabetes informática Que se te espera La saca con aguarras De tantos juegos virtuales Hasta nos sacaron La gana de interactuar Ahora solo nos miramos Frente a la pantalla No vamos a ver hablar El cine ahora cambió No nos alcanza con ver el 3D Existe 4D Terrible experiencia Una boludez El otro día vi Una de boxeadores drogados Noquiaban a uno Y a mil 4D me pegó de costado En el televisión Tuvo tremendo cambio de sentido Era un factor de unión Las pocas que habían juntaban vecinos Mi abuela tenía una Y en su barrio era requerida Yo vi el patrón del mal Y por la justicia estoy requerido Hay mucho boca, gado Nos decían que todo iba a ir mejor Esperábamos llegar a la mayor Era el sueño del FIBE Y no se cumplió Porque Odurio Varela se bajó Nuestro capitán era todo un señor Si lo pasabas te hacía una operación Yo no sé si a este pro se lo imaginás Comiendo la milagra de mamá Vamos Antoine, que te gusta el mate Tenés que probar las milanesas de mundongo De mi tía Gladys Son un clásico en Uruguay ¡Están crudas! ¡Cómo que están crudas! Ahora todos te miran Masterchef La comida en cualquier lado se ve Que ahora tengas su espacio El más justo Y la ves en el festival de Gustoc El canario, media luna, chisilloy Violeta, alcaparra, junto a Iguipo Bafines, dipalmas, sopa contraria Luis Alberto de Pinaca Que no puede faltar Cambia, salpina, flancina, traetán Y cazuela, coca, que la fiesta va al mar Viene el fito, lemon pie, qué placer Y pisabel, pantoja, cantará también Taco de Lucía, bico y pergarabal Y gelatina Turner viene a hacernos temblar Los rolling escones dicen quieren estar Y el pelado cordero alguna se va a mandar ¡Ay, qué festival! Muy original Tenemos entrada potre y un buen plato principal ¡Ay, qué festival! Esto es real Los artistas se pelean para afuera no quedar La lista continúa y parece no va a terminar Agrandate Pascualina, cuatro quesos de propina Tarta Sánchez, David Brown, y también Joaquín Sardina Los capellón, cuqui, polma, carne, pera, lamas Ricardito, Montaner, todo en un fin de semana Nunca jugó más, dólar confirmado, muso, sprinting Vive churros que acompañan a los famosos de Picles Salame de palo, gloria, stefan, chino y nachos Viene palo, milanesa, caldo, vive, qué sorpresa Y manda que salsa, gol, frijan, arroz Viene Wiki, Q, Tony, Tunco para vos No, 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 o sea Perdieron el hilo, flaco Cualquiera, hay que volver a los festivales de antes Antes jugábamos al fútbol en la calle Y no existía una vecina que nos calle Si nos gritaba le tirábamos el trompo De si le echaba a la ventana allá del fondo Ahora bajamos la cabeza sin motivo Ya no sabemos cómo hacer para estar vivos Es que con una condición hemos salido Aprovechamos y le pasamos el chivo Este año nos representa Daniel Fonseca Nuestro orgullo nacional Que desde que nos alimenta Hay varios que están igualitos a Maral Los artistas eran mejores Tenían músicas y letras inspiradas Ahora idolatramos a una cualquiera que se llama Lady Vaga Duermo 14 horas todos los días Y no me mueve ni la policía Estar en una relación es tabú Por eso en vez de Tinder Puso Bagú Y por favor No me pidan mucho más Yo me hago los Panchos al microondas Si no le hacen la cocoa Se pasa todo el día en el sillón Si no hay cepillón y pata Se lava los dientes con agua y jabón El timbre suena y suena y suena en casa Y yo tirada acá en el doble plaza Cómo me embola ir a cambiar de canal Por eso hace tres meses miro Cerro Rural Ahora escribo para Murgan Frimal Y no me llevo muy bien con las rimas Con la métrica no me va muy bien Me va horrible Y ahora Lady Vaga nos va a dejar el mensaje final Cómo me embolgaría el mensaje final Llegado el caso, que te sientas vacío, recuerda que la luna llena Venimos de todas partes a hacer la revolución, ya no tiene repodridos eso de la evolución Estar en cambio constante no nos da ninguna tregua, por eso es que ya llevamos viajando miles de leguas Vamos a dar batalla a todos aquellos que tengan en mente que solo el proceso de cambio es mejor Conservador, fuera de nuestra vida, como dijo el doctor en una amputación Chicos corte, ya no nos comemos esa versión de la evolución, hace que todo mejore Mi mamá tuvo un lío con la evolución, se olvidó que la tenía y a los nueve meses mi hermano nació ¡Qué boludo! Eso fue la ovulación Vamos a encontrar nuestra mejor versión Es una obsesión, es una obsesión Le vamos a armar una revolución Tenemos que buscar al líder Quien se quiere presentar Vamos a hacer un casting Para encontrar a alguien que lidere esta revuelta Quien tiene la respuesta para que nos cubra nuestra espalda Vamos a buscar Sean bienvenidos a un concurso sin precedentes Un concurso que va a dar que hablar Sean bienvenidos a... El concurso que busca el líder Donde varios artistas van a fundar sus ideas para ser el verdadero líder de la revolución Y donde vos, desde tu casa y con tu voto van a poder elegir el ganador Y sin más preámbulos vamos a arrancar porque ya se siente Ya se vuela el participante número uno Él viene directamente de Balizas Se llama Iñaki Y viene con el auspicio de... Agua Vilate La que toma Edinson Cannabis Nico ¿Sos vos Nicolás? Soy yo gordo Agarré una ganchita acá No me mandes en cara No puedo creer Iñaki Él soy yo El que tiene más barba soy yo Yo cuido cada detalle Si tengo que hablar Más ahora que fumo marihuana legal Bueno, muchas gracias Iñaki Y ya se está viniendo el segundo participante de la noche Él viene directamente del barrio Malvin Miren lo que es esta cremita Muchas gracias Se llama Bautista Y viene con el auspicio de... Coca Loca La que nos falta en la mesa de Pinocho Sosa Para su revolución Tengo lo que se precisa Lo tengo en gran cantidad Y está en una cuenta en Suiza Para que van a escuchar Lo que los otros proponen Conmigo verán que tal El poder del capital Pero que lindo, que lindo que se puso esto Y pasó el participante número dos Y por ende viene el participante número tres Y último de la noche Él viene directamente del batallón número quince Opa Su nombre es Pedro María Y viene con el siguiente sponsor M&M Buena Nico Pegaste uno animal Bravo ¿Y quién no sabe la sigla y la intendencia, boludo? Fui Fui Blandengue como Artiga Conocó a estos vejigas Y por eso no hago caso a lo que digan Desconfío que el progreso Venga de la mano de estos Ya los conozco son tremendos Palos Pero Aquí nadie es más que nadie Salvo que sea comandante Deberían gobernar los militares Bueno, 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 bueno Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo, qué lindo instrumento Muchas gracias Y bueno, se ha terminado el concurso Se ha terminado Ya están los tres participantes Y opa Me informan por la cucaracha Que ya está el nombre El sobre con el nombre del ganador A ver que venga Mi jopo Venga jopito lindo A ver Hola, mi amor Mira lo que son estas chapitas En sus manos Pónete de este lado, bebé Dale, pónete de este lado Muchas gracias Sosteneme el micro Pasame el sobrecito Ahí va Ahí va En mis manos tengo el sobre del ganador Cuánta expectativa Tengo el futuro en mis manos Mucho bocagado De nuevo No te me pongas barraco No te me pongas barraco A ver el ganador Y el ganador Con el 65.347% De los votos Es 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 Lady Bagan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me enseñó cuando nací El mundo ya venía así, me marcó el camino a seguir Llegué a crecer, busqué cambiar, el mundo quise transformar Levanté para revolucionar La gente me intentó frenar y mis ideas censurar Quiero de mí todo lo que puede empeorar Me convencí, me probé, con cada golpe me paré Para ver este viaje que formé El miedo tuve que vencer La voz tuve que vencer Para así mi camino recorré Para así mi camino recorré ¡Llega el final! ¡Llega el final! Llega el final, una de malas voces, quebradas de emoción, mirando atrás, para avanzar, como un ciclo que incrementa la ilusión. Desde el primer hombre en las cavernas, hasta el que habita en la actualidad, sin pensar, busca evolucionar, intentando tener el control, de lo que pasa a su alrededor, con temor, de tal vez fracasar. Toda una vida limitándose, y con miedo a riegar, con más dudas que certezas, cuando invade la ansiedad, y el miedo a equivocarse, todo se hace cuenta arriba. Y siempre buscamos ser la pieza, que nos falta para poder encajar, en la presión, en la cabeza, que te impide mejorar. Aunque todo esté al revés, hoy el cielo está en los pies, es momento de soñar, y cantar, no hay mejor revolución, que dejar el corazón, y un abrazo en el final. Cuando se apaga de golpe la batería, queda el coro cantando y el público mira, con el aire cortado ya nadie respira, corre el reloj. Todo el barrio ya se levantó, la platea ya se iluminó, no hay lugar en todo. El cielo abrió para escuchar, la luna que mirando está, el ciclo se renueva, hay otro que ve el torte, cantando va, deja su voz para escapar, la bañadera arranca, viaja por la ciudad, viaja por la ciudad, y compartir, felicidad, que está de pie, para brindar, y aprovechar, que estarán acá, en tan solo un momento, gritante que fugaz, cuando despega la emoción, que nos entrega esta canción, para explotar cada disfraz, dejándolo en cada rincón, llega la hora de bajar, de bajar, que esto ya se terminó, la murga ya se va, baja de tablado, a la espera de algún día, regresar. Adiós, 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 la murga se baja, no queda más tiempo, se acaba la función, igual, ya estamos pensando el regreso, adiós, 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 se vamos gran prima, deseando el reencuentro, vamos a festejar, a cantar, y bailar, que el momento sea eterno, adiós, 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 carnaval. Adiós, 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 se vamos gran prima, deseando el regreso, adiós, 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 se vamos gran prima, deseando el reencuentro, vamos a festejar, a cantar, y bailar, que el momento sea eterno, adiós, 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 Y se bajó, se bajó, se bajó. Mundo Antriman está cantando ahí a los pies de la escalera. Y bueno, vamos a ver si ahora después conseguimos alguna notita. A ver cómo viene la mano. A ver cómo viene la mano. Vamos a... Venga, venga por acá, señora Caro. Opa, no me rompa nada. Tenemos saluditos y tenemos... Tenemos saluditos y tenemos que decir las etapas que se corrieron y los nuevos horarios, porque ya hay gente que me está preguntando. Exactamente. Vamos a comenzar con los saludos. Dale. Marcelo Sanguinetti nos manda un saludo grande de Doña Bastarda. Un saludo para él también por estar escuchando. Fernández de Chile nos está mirando y dijo un saludo fuerte a Furlan Prima. Después tenemos a Germán de Rambullé. Exactamente. Y Luchi Rodríguez que nos está escribiendo por YouTube. Exacto. A ver, y creo que alguien más nos está escribiendo. Y Víctor Chávez que nos estaba preguntando dónde estamos. Y bueno, estamos... En el Monte de la Francesa, en el Teatro Monte de la Francesa Colón. Exactamente. ¡Fuertísimo aplauso! Bueno, ahí se bajó. Muran Prima. Vamos a ver lo que son las etapas sus siguientes. O sea, vamos a decir lo que queda hoy. Ahora viene la debutante. La debutante y por último cierra Chirolas para el vinagre. Mañana lunes a las 20 horas están Los Caletas de la Cuadra. Luego a las 20.50 tenemos a Flor de Curda. ¿Me tapás con la mano? 21.40, Francia 98, la Francia 98. A las 22.30 horas, Troja de Goyete. A las 23.20, cierra La Castrada. Seguimos el martes 21, ojalá que el tiempo se aguante y lo permita. Exactamente. A las 20 horas comienza con No Agites la Ruda. A las 20.50, Murgueros Ramazotis. A las 21.40, Monamur. 22.30, estará Viejo Refrán. Y cierra esa etapa a las 23.20 horas, Pela la que va el pan. Bueno, ahora arrancamos con las etapas suspendidas. Esta fue la del jueves, la que hubo paro general de OMI y del Pizanete. Esta es el... Miércoles 22. No estaba viendo la fecha. Miércoles 22 a las 20, La Sellada. 20.50, traficantes. 21.40, va a estar a contraluz. 22.30 horas, la que entona el premolar. Y cerrando 23.20, tu hermana. Exactamente, tu hermana. Luego sigue la etapa... Miércoles que se suspendió bajo lluvia, torrencialmente todo el día. No sé por qué, lo recuerdo. Nos mojamos un poquito. No, no, pero no. No, ese día no vinimos. No, no vinimos. Ese día no vinimos, ni siquiera arrancó. Granizó. El día del granizo, exactamente. Granizó por toda parte de Montevideo. A las 20.00, comienza el miércoles 22, La Sellada. A las 20.50, tripulantes. Sí, tripulantes de la farsa. Traficantes. No, a ver. No, estoy diciendo mal. El jueves 23.00, comienza a las 20.00, peló la chancha. Tripulantes de la farsa, a las 20.50. A las 21.40, se mamó la ternera. Y cierra la pelica a las 22.30. Y bueno, estaría por el momento terminando... Si Dios momo lo permite. Si Dios momo lo permite, el viernes 24, que sería un golazo para todos, me parece. A las 20 horas... No, perdón, a las 20 y 30 horas. Acá arranca el cambio de horario. Vamos a comenzar media hora más tarde. 20 y 30, arrajar tablas. A las 21.20, mito de murga. A las 22.10, picame la cebolla. Y a las 23 horas estaría cerrando vino de sopetón. No, yo quiero decir algo. Ustedes no se dan una idea. La letra que tiene Matías es ilegible. Pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo... A mí me dijeron que tenía letra de carnicero o de doctor. Ninguna de las dos profesiones la estoy... Ejerciendo. Así que, bueno, te vamos a dejar a ir a buscar a alguien de Muran Prima para hacerme una notita. Nosotros, mientras tanto, vamos a la pausa. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Comunicate con nosotros. Instagram. Momocrónicas. Ya, Momocrónicas. Todos los días. De lunes a lunes. De 16 a 18. Momocrónicas. Por www.radionormor.com Regalos y Más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Escuchá Momocrónicas. Todos los días. De lunes a lunes. De 16 a 18. Momocrónicas. Por www.radionormor.com Comunicate con nosotros. Instagram. Momocrónicas. Regalos y Más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Comunicate con nosotros ya. Momocrónicas. Todos los días. De lunes a lunes. De 16 a 18. Momocrónicas. Por www.radionormor.com Regalos y Más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. Bueno, volvemos acá con la gente de... Venga, venga, venga. No, no tengas miedo. Estamos mios. De... De... Bueno, ¿Nombre y colegio? Pa, Nicolás y colegio me mataste porque nunca fui. ¿Allá? Federico fui al mismo colegio que él. Ah, bueno, está. ¿Cuántos años hace que vienen saliendo de Murgan Freeman? Mirá, de Murgan Freeman. Yo hace cuatro años que estoy en la Murga y el Nico entró... Yo soy nuevito. Primerizo. Primerizo. Debutando en Murga joven. Bueno, usted que tiene cuatro años, ¿cómo se sintió allá arriba? Divino. ¿Lo mismo en el primer día? ¿De la primera vez? Sí. ¿O no? La primera vez que sale, ¿cómo la sintió? Pa, la verdad, estuvo increíble. Aparte, el grupo está divino. Entonces, compartirlo con esta gente fue como muy natural y muy disfrutable. O sea, si bien hubo ansiedad, hubieron nervios, pero nada, en realidad tuvimos todo el día bastante tranqui ahí. Una jornada larga, temprano. Y nada, que ya haya terminado es como una locura, ¿viste? Pero está, es como que está toda flor de piel todavía. No nos dio tiempo ni hasta para saludar a todos, pero la verdad divino, divino, súper divino. Bueno, ¿alguna cábala que tengan individual o grupalmente? Dormir. ¿Vos que haces cuatro años que sale Murga en Prima capaz que me decís, no, la Murga viene, no sé, cantando la retirada de Contrafarsa del 98, por poner un ejemplo, ¿no? No, en ese sentido no tenemos ninguna. Por lo general siempre terminamos cantando plena arriba del camión. Eso sí. Particularmente yo no tengo ninguna cábala. Capaz que en algún futuro alguna invente, pero por ahora no, nada. Dormir, dormir mucho. Caro, ¿alguna consulta que quieras hacer, alguna preguntita? Bueno, acercate nomás. Muchos cambios surgieron desde el día del ensayo. ¿El ensayo abierto hoy? El ensayo abierto hoy, a nivel del espectáculo, digo. Sí, surgieron algunos cambios más que nada en el primer bloque, que era como el más largo y por ahí el que no nos convencía tanto en un principio. Siempre comparándolo también con lo que nos fueron diciendo los devolvedores. Entonces también tomamos un poco la palabra de lo que ellos nos dijeron. Vimos cómo podía eso repercutir en el cuplé, en las ganas de hacerlo como teníamos ganas también. Y está, pudimos conjugar un poco de todo y por suerte no hubo que cambiar grandes cosas, sino que seguir avanzando en lo que faltaba todavía. ¿Ahora se van para el club a festejar o cada uno va a su casa? No, 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 de ninguna manera, por más que sea domingo, nos vamos a la Capitola a comer un asado, están todos invitados, que quieran ir. Bueno, después de la última hamburguesa salimos. Dale, dale. Salimos para allá. Traete unos pedazos de carne porque estamos medio chicos, pero no, no, están todos invitados en serio, vamos arriba, vamos a estar ahí en el Capitol. Bueno, y el viernes los esperamos por acá, ¿no? Si no llueve, si no llueve, estaremos acá. No seas paja de tu abuelo, ya sabemos que hay tormenta para mañana en silla o lluvia. Por eso, viernes, sábado, domingo, cuando sea, vamos a estar. Y bueno, desearles la mejor suerte, manden saludos a quien los quiera, que después se va a ver la nota. Muy amable. Nada, saludos a todos los que nos estuvieron siguiendo hasta ahora y a todos esos amigos que tuvimos que cancelar porque teníamos ensayos, que bueno, nada, ahora ya vamos a estar un poco más libres. O no. Desde Chile lo estaban viendo y le estaban mandando saludos. ¿De Chile? Sí. Mirá, que saludo a la gente de Chile que supimos en este febrero coincidir con gente de allá, que la verdad se colgaron pila con la Murga, que honestamente los queremos mucho a todos los chilenos. Seguramente sea alguna hincha de la Murga que esté por allá. Seguramente, sí, habían tres o cuatro que vinieron a vernos y la verdad les mandamos un saludo muy grande. Bueno, los dejo libres y vayan a saludar a sus amigos, familiares y bueno, nos estaremos viendo el viernes o cuando se den los fallos por acá. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, querido. Vamos, querido. Bueno, volvemos, Caro. Volvemos. ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste? El auricular. Ya vemos que están colgando. Vamos a comentar que hay un buen marco de público, que no se puede notar, pero hay buen marco de público. Bastante concurrido, exactamente. Para ser domingo bastante concurrido. Y otra cosa que iba a comentar es que hay un regalo, o sea, hay un regalo, no hay un sorteo que se está haciendo en Bombo Crónicas, que es el que invoque las mejores 20 murgas jóvenes que pasan al teatro. Que pasan al teatro. Así que vamos a ver si alguien se anima a empezar a comentar abajo y decir, pasa, no sé, en Murgan Prima, en efecto Banana, no sé, alguna murga que no haya pasado o que ya haya pasado por allá, ¿no? Exactamente. Sí, sí, todavía quedan. Quedan unas 5, 10, 15. Unas 20, capaz. Unas 20 murgas, capaz. Sí, sí. Pero bueno, está. Hoy es etapa de 4 porque se había bajado la última que era Borracha No Vale. Por eso queda una etapa trunca de 4 el día de hoy. Y ahora está. Y la del jueves también. Y la del jueves. Que no me acuerdo con cuál fue que se bajó. Sí, no me acuerdo. No, no está ahí. No, ya la habíamos borrado. Ya la habíamos sacado. Y bueno, ahora viene la debutante y vamos a ver cómo viene. La escenografía parece que son los legos, ¿no? Sí. De colores. De colores. Sí. Pueden ser legos. Parecen legos. Parecen legos. De lejos. Según la hora que yo tengo, 21 y 41 marca acá. Vamos bien. Tendrían que empezar ahora. Ahora estaríamos atrasados un minuto en realidad. Está a uno o dos minutos. Y en cada historia hay un final. Marcó el reloj que en este tiempo giró hacia atrás. Eso fue la debutante. Si no me equivoco. Una murga compuesta por todas mujeres. Pero creo que un integrante de la batería, si mal no recuerdo, de los ensayos, era un hombre. Es la tercera murga de mujeres. Exactamente. Está Sofichón. Sí. La debutante. Y está Pelala, que va al pan. Ahí está. Que Pelala, que va al pan, creo que la batería son dos hombres. En esta, si mal no recuerdo, creo que uno es hombre. Creo. Me arriesgaría a decirlo. Sí, sí. Puede ser que pase. Y bueno, vamos a ver que nos para. Yo creo que en minutos ya Ivana está comentando. Creo que anda por allá. Gracias a Ivana, gracias a la gente de la Intendencia, que los otros días nos hizo el aguante bajo la lluvia. Gracias a la gente del Monte de la Francesa. Yo quería mandar un... Perdón. Sí, sí, dale. Te interrumpí. No, dale. Bueno, nuestros compañeros, que igual, a pesar de no estar acá presentes físicamente, están al pendiente todo el tiempo. A Martín, a Beliana, a Noe y a Alexa. Y este, que bueno, que siempre... También los otros días nos dieron una mano al tema de desarmar por el tema de la lluvia, que fue un diluvio. Y bueno, agradecerles a ellos, agradecerles al Monte de la Francesa, que después hicimos gestiones para que nos arrimaran, por lo menos a nuestras casas, por lo menos a lo que andamos en el Monte. ¡Oh! Lamentablemente. Y bueno, vamos a dejarlo con la debutante. Cómo no. Y después chau. Chau, volvemos. Un beso. Una familia que quiero mucho. La familia García Aldaya, que anda por acá. Ese es mío. Ahora la debutante se viene. Nuevamente. Dirección escénica. Victoria Orozco. Arreglos Corales. Nicolás Oroño y Victoria Orozco. Textos. Ana Díaz, Nicolás Oroño, Victoria Orozco y Martina Vallejo. Maquillaje y peinado. Simena Fernández, Paola Cerullo, Belén Llamosa y Stephanie Colma. Vestuario. Mariela y Colectivo La Debu. Luces. La Chechu. Cecilia Chuy. Puesta de Utilería y Escenografía. Colectivo La Debu. Espectáculo. Emocionario. Agradecimientos. A Casa Inju y Las Duranas por recibirnos todo el año y hacernos sentir en casa. Al Club Nueva Palmira por recibirnos hoy. A Coect. Luis y Winkler por la gestión y disposición. A Mariela y Marcelo por estar siempre para dar una mano. A Vani y Maquita por el aguante, la ayuda y el cariño. A las Murgas, los Reyes de la Turco. A la Bartola y la Castrada. A Germán por ser tremendo monitor y acompañarnos en todas. Gracias a Amalia, María, Nana, Elena, Vale, Lalo, Martín, Mati, Lice, Leti y Panche. A nuestras familias, amigos y novios por la incondicionalidad y el amor. Hicieron suyo el emocionario. Dedicamos el espectáculo a todas las debus que están abajo. Sepan que también están acá arriba. Gracias y más gracias a todos los que son parte de esta locura. A recibir con un fuertísimo aplauso. A disfrutar de Murgas, la debutante. Y yo que se despedía, vibrando en aquel instante. Y hoy despierta su cantar. Regresó la debutante. Quiere salir a jugar y volverse a encontrar con su estado ideal. Mecla de ternura y amor que la Murgas cunó cinco años atrás. Desde chiquita soñó con ponerse un disfraz y su cara pintar. Tarareando alguna canción que la infancia marcó y que nunca termina. Siempre fue feliz sin razón y entre versos creció en algún carnaval. Y en el cuestionando roles, niños se vuelven actores reglas. Que ya no se pueden sostener. Muchas rondas se han perdido, pero nunca el objetivo. Porque siempre hay que jugar para crecer. La burralla se presenta y la rienda suelta sus emociones. De patas que van sonando, dejando huellas por los rincones. Y eso que durmió y otra vez se despedía. Despierta en este día, cantando una vez más. Por eso terminó la siesta y ya se empieza a palpitar. La calle que de amigos se llenó. El barrio que nos va a juntar. Saltar la cuerda a los problemas, dejar las penas bien atrás. Brindarse a la belleza de sentir que no hay más nada que pensar. Vamos, vamos, vamos todos. Que no quede nadie ahí. Que no quede nadie ahí. Que en el túnel de los miedos es difícil ser feliz. Ir desafiando limitaciones que el tiempo impone y nos vuelve adultos. Mostrar la cara que más nos guste y que no importe lo que dirán. Llegar al cielo de tu rayuela sin preguntarte si es poco o mucho. No existen leyes y no hay recetas para que puedas ser como sos. Crecer jugando, hacer murguita es lo que indica mi corazón. No queda tiempo de arrepentirse porque comienza otra función. ¿En qué momento cambió todo? ¿Cuándo dejamos de tener aquellos amigos inseparables? ¿Por qué dejamos de divertirnos jugando a lo que más nos gustaba? ¿Qué nos hizo mentir por primera vez? ¿Alguna vez se lo había hecho? Ay, pará, 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 pará. Me lo podés repetir, me lo podés repetir, me lo podés repetir. Sí, por eso es buena tipa, ¿eh? Pero un poco reiterativa. ¿Eh? En realidad, lo que te quiero decir es que uno de nuestros objetivos hoy es recuperar la alegría. Y para ello debemos remontarnos a momentos en donde ella esté presente. Sí, recuperar la alegría, ahora que dice esto, me acordé de algo. Che, cuánta gente que vino a vernos, ¿no? Mirá, 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 vinieron los tíos, me dijiste que no venían. Bueno, cuento corto, vos pensá que las emociones son como la cascola de la memoria. La cascola de la memoria es buenísima. Ay, qué graciosa, ¿terminaste? Según lo que dice mi cuaderno, si nos remontamos a momentos en donde ella esté presente, esa emoción va a volver a estar al mando. Sí, va a volver a estar al mando. ¿Eh? ¿Al mando? Sí. ¿Al mando como un gobernador? Ay, al mando de que no te estoy entendiendo. Pará. ¿Dijiste cascola? ¿Dijiste cuaderno? ¿Dijiste mo... ¿Cómo era? ¿Esto? Recuerdo perfectamente lo que puede ayudarnos. Y entre todo esto, algo tiene que haber. Sí, eso es genial, eso es genial, eso es genial. Es una mema, es un biberón, esto no sirve. Toma leche los bebés, acá vos no sos bebé, no tomas leche. Dámelo, guárdalo, cuatro cosas. Sí, sí. Memoria. Eso es lo que necesitamos. Ponete esto, te voy a contar algo. Recuerdo. Hay muchos recuerdos que abundan en mi cabeza Y guardo con alegría lo de mi primer maestra Ni siquiera el vieja no llega a los 25 Le cae bien a todo el mundo porque juega con los niños Te enseña canciones de los cantacuentos Algunas de ronda y de cuatro pesos Y hay muchas más cosas que puedo nombrar Que a esa maestra hace el especial Porque su clase en los cumpleaños siempre se festeja Y a los amigos les cantamos en chancho y oveja Siempre mojamos los chicitos en la Coca-Cola Pero se invita a la maestra, comemos granola Las demás maestras decían en el recreo Algo demasiado raro que yo la verdad no creo Dicen que un caballo la pasa a buscar en auto Pero resulta imposible que exista un auto tan alto Dicen que se pone trapos coloridos Y que de balizas se trae vestidos Se pasa a la feria del parque Rodó Comprando saumerios para su salón Y cuando es febrero y ya es carnaval Se instala en el pacto a velodromear Ellas aseguran que chumanos son Lo vieron en Facebook cuando lo posteó Atentos los estudiantes, la red está peligrosa La maestra estará acecho desde su computadora Publican su cuenta de Instagram Antes de entrar a la clase Y nadie la vaya a molestar si en el recreo entra el Facebook Con la dire pa'l Facebook En el paseo pa'l Facebook En el acto pa'l Facebook La reina del Facebook Alumnos la están buscando desde que arrancó el año Pero ella se las ingenia Su nombre vive ocultando Cambiando de personalidad Para que no la descubran Y cuando no sabe qué inventar Le agrego a todos, returra La vea, returra La mirión, returra La Jenny, returra Ahora tiene en sus manos un arma más poderosa Estando en línea en WhatsApp No necesita otra cosa Y arma un grupo en esa app En el que agrega a las madres Y antes que lo pueda silenciar Se vuelve insoportable Buen día, mami Ya son las cinco y media Y yo le estoy haciendo el desayuno a los chicos Recuerden que el permiso es para hoy ¿Ya llenaron la ficha? Al final, el cuarto de 96 Ojo que perdió Fermín ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? ¿Qué van a cocinar hoy? ¿Vieron que se separaron los padres de...? Esa madre que lo sabe todo Y recuerda todita las fechas Siempre sabe elegir los regalos Y la gente queda satisfecha No se pierde jamás las reuniones Y en el grupo ya siempre está atenta A lo que otras madres preguntan Mucho más que la propia maestra Ninguna escuela se salva de ellas Son las que saben dónde están las medias Se recomienda que no las critiquen Y si lo haces no sabes con quién te metiste Es verdad La que se quejan los paros Todo el tiempo rezonga y critica Que la escuela se cae a pedazos Y parece que nadie la limpia Ya no importa cuál sea el problema Clases, sucias, maestras o baños Ella todo lo mira y lo juzga No hace nada para remediarlo Ninguna escuela sabe de ellas Cuando la mano está brava y las papas queman Se recomienda que no las critiquen Y si lo haces no sabes con quién te metiste Esa que siempre comparten mil cadenas y frases con otros No distingues si son de cobelo Y te ponen a ganar la foto No da bola lo que se conversa Y no logra llamar la atención Pero se hable de lo que se hable Se lo cierra en una reflexión Hay dos caminos para llegar a la paz Por Garzón o por Ruta 5 Gracias Que nunca falten los buenos padres Que de sus hijos siempre se hacen responsables Brindando el apoyo y todo el cariño Que necesitan para crecer los niños Y que nunca falte Esa maestra Que pone amor en el rol que desempeña Siempre enseña alegre Sabe lo que hace Y logra hacer de una aula más que una clase Mi maestra es la mejor Por eso me sorprendí cuando me dijeron que la mamá de un compañero Quiso pegarle Pregunté por qué Pero me dijeron que son cosas de grandes Tranquilos nosotros Nerviosos los adultos Son tantos los temas Que hablan los grandes Antes de decirlos Boquita sin llave Gran revuelo allá por marzo Tantas cosas por decir Miles de voces marchando Juntas para combatir Compañera le decimos Con ustedes hasta el fin Y que el grito ni una menos Nadie lo quiera impedir Hoy los juegos en las redes Mueven a la juventud Fue macabro y muy famoso El de la bachena azul Disfrutar de los más chicos Y cuidarlos es mejor Que verlos perder el tiempo Detrás de una aplicación Mientras los adultos juegan A que tienen la razón Por abajo de la mesa Le comimos el salpicón En familias donde hay padres Que solo quieren mandar No se escucha a los pequeños Aunque empiecen a gritar Lo mismo pasa en Venezuela Con su injusta realidad Si el pueblo tiene derechos Debe poderlos usar Un gran año de la tele Donde el 10 se destacó Masterche fue la receta Una gran competición Lo que a nosotros nos preocupa Es la fama de campeón Por favor no le pongan niso Si tienen un hijo varón Mientras los adultos juegan A que tienen la razón Le pateamos el tablero Y lo dejamos sin opinión Hacen digle, hacen bullying Tabaré lo defendió Y a nosotros se nos hizo Una gran comparación La de Raúl con el spinner Porque con luces es mejor No te sirve para nada Y se sobrevaloró Muchos monstruos se escaparon De algún cuento de terror Como el caso de María O el que la niña lo filmó A los grandes le pedimos Dejará que haciendo dedos Quiere llegar al mundial Mientras los adultos juegan A que tienen la razón Le pateamos el tablero Y lo dejamos sin opinión Entre tantas cuartetas No terminamos el plato Y quedamos repletos Con lo que trajo el año Comimos todos Sin condimentos Sin sal ni picante Solo hacen falta ver 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 Para hablar como grandes Ay, rescue me, rescue me Que les diga, gordis Pero la verdad que no estoy Entendiendo nada De todo lo que están diciendo Con todas sus quejas Y esas cosas que dicen O sea, están dañando Mi estética visual Mi estética moral Y un montón de cosas horribles Con todas tus quejas Todo el tiempo Les pido, por favor Yo que vengo de la High Society Les puedo asegurar Vivimos en una sociedad Llena de amor Llena de verdad Llena de... Porque se empeñan en fingir En reaccionar su corazón Pierden el tiempo con mentir Porque vemos su emoción Sé que se esconden al llorar Y que se ríen al retar Tratando de disimular Lo que pasa en realidad Como aquella vez Cuando pregunté ¿Cuánto quedará? Ya para llegar Y lo descubrí Con el Google Maps De hice cinco Y faltan cien minutos más O cuando rompí El carron aquel Y dijeron que No se iban a enojar Luego me animé Dije la verdad Sabiendo bien que igual Me iban a retar Pero cada vez Que intento escapar Lo van a notar Y van a tener Algo que inventar Para que ya no mienta más Papara, barabara, barapapa Ay, qué horrible Vas a tener que empezar A portarte bien Cada vez que mentir Se te nota la cara Y no creo que quieras Parecerte al muñeco De madera ese Al hijo del señor Que hace helados Mirá que yo tengo Un pajarito Que me cuenta Todo lo que se hace ¿Entendiste? Dicen que mentir Es un acto espantoso Pero yo lo hace Casi sin dudar Si precisan Una excusa Alguna historia Se van a inventar Para zafarte Los sueros Le da dolor De cabeza Para no ir al Trabajo Le da tremenda Garrea Y si un amigo Te invita De vacaciones A flores Justo se casá Mi hermana Esas no son Vacaciones Usan la mentira Para tantas cosas Que van convencidos De que son verdad Y la verdad Es esa cosa Que una mentira Va a subestimar No pueden negar Que ya es una rutina Que todos los días Van a alimentar Sin darse cuenta Que los niños Es su ejemplo Y que van a imitar Ay no Ay no 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 Necesito que me ayuden A buscar En mi cuaderno No hay ni un solo recuerdo En donde todos sean alegres Honestos Y compartan entre ellos Hay que encontrarlo Para seguir esta historia Vamos Busquen Busquen El resto El resto No hay ni un solo recuerdo Para que sea más lindo Habito No hay ni un solo recuerdo Para verlo Para verlo Mirá si se iba a poner un pijama Que en la remera Tiene mi cara La misma que tiene El chavero aquel Yo en ese tema Estoy entrenado Cuando abro regalos En mis cumpleaños Por eso Por eso conozco Ese juego También Así que vos Quédate tranquilo No sos el único Que ha fingido Esto es así Porque nosotros Sabemos mentir Los niños Podemos mentir Hay un mundo De mentiras Que podemos Inventar Pero son inofensivas No lo vamos A negar Casi siempre Las usamos Cuando queremos A par A sus juegos Nos llamaron Y así Vamos a jugar El yo no fui Nos es muy útil Siempre el otro Empezó Y si trata De la escuela De todos Soy el mejor Cuando tengo Que ir al súper El vuelto Se me perdió O más caro Me ha salido Siempre hay Una explicación Mentiritas Mentiritas Competimos entre todos Porque el premio Al más vivo Es del que engaña mejor Aprender Y Hacernos cargo De las cosas Que decimos De todo lo que elegimos Sin temor El que dirán Mentiritas Mentiritas Mentira Mentira Tiene que ser mentira Ahora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se nos terminó el tiempo No van a poder volver Recordar No entiendo ¿Quién se fue? No entendiste nada No Estábamos acá Para ayudarlos A que se conecten Con lo que fueron ¿Que se conecte quién? Ay, para ¿Vos ¿Estás viendo fantasmas? Basta 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 B-A-S-T W-X-Y-Z Basta No, encima es memoria Analfabeta Que karma Los primeros recuerdos Se desvanecen No, no, no No se desvanecen No, no Pará Porque yo por acá tenía Una cosa que decía Que tenía que darte algo Pará ¿Ese que para mí? Acá Sí, acá Tomá Esto Creo que son los Memoria Son los recuerdos de hoy Esta puede ser la solución Gracias ¿Eh? Gracias Gracias por qué No No, no Sabés que nada, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Para qué? ¿Quién te trajo a vos? No, esa parte no la entendí yo todavía Bueno, nada Gracias Pará, pará Memoria Pará, pará Entendí todo Entendí todo Gracias a vos Eternamente Gracias a vos Aplausos 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 Tantas historias recorren el mundo Y no hay un segundo Para entender esa realidad Tantas excusas le brinda el camino Y un cruel destino Que comprender que no hay marcha atrás Van a seguir su caminar Y dar su luz sin pedir más Que cariño Van a brindar su corazón Porque jugar no es una opción Es su manera de amar Un niño va Salta el fortón Jugando a ser Ese héroe que Otro lo ve En la TV Desde el sillón Sin pensar por qué Ese niño irá Sin cuestionar No sabe juzgar No sabe juzgar Solo esencia es Una niña que Se imaginará Con la libertad De volar Como una estrella fugaz A la que puede alcanzar Y ser lo que desea Y están Y están Los que querrán abrazar Esos recuerdos Esos recuerdos que vivirán De los que hoy ya no están Suelo encontrarte en los pasillos de la memoria Siendo lo que nos gusta Mirando a los ojos de los que amamos Quiero pedirte Que nunca dejes de ser niña De jugar De soñar Y ser feliz Que nunca se borre Tu sonrisa maravillosa Créeme que de un tiempo a esta parte Me aferré como nunca a vos Y aprendí que lo que nos quedan Son los momentos compartidos Y que nada es más importante Que ser vos misma Gracias por enseñarme A volar y a creer Tantas historias recorren el mundo Y no hay un segundo Para entender esa realidad ¡Vamos! 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 Si en cada historia hay un final, marco el reloj, que en este el tiempo giró hacia atrás. Cada uno tiene su lugar, tantos años, tránsito el mismo camino, convencido. Ser adulto pesa una vez más, y entre sus problemas ahora está perdido, sin sentido. Y aunque más de una vez lo separe el tiempo y la distancia, de ese niño que fue, sigue manteniendo la esperanza. De encontrarse, el momento que ayer despertaron en él, sensaciones que nunca ha perdido. Aún se escucha reír, recorriendo el jardín, escenario de sueños cumplidos. Donde un frágil avión de papel, nos invita a volar, sin destino. Un día quiso un futuro mejor, y un pasaje le dio la ilusión. Luego perdió a ese amigo, y después, sin dudar, fue a pedirle perdón. Sintió miedo, sintió miedo y así se aferró, a una imagen que desconoció. Olvidó lo importante que es, que su esencia se quede con él. Llena su mochila, carga en ella sueños que borró. Hoy en su recuerdo vuelven a surgir, y así como brotaron, fueron. Motor del amor, de esa voz, cuando le anunciaron que hicieron robar su valor. Fueron marchitando toda su ilusión, y va caminando por la comisa. Fueron marchitando toda su ilusión, y va caminando por la comisa. Fueron marchitando toda su ilusión, y va caminando por la comisa. Fueron marchitando toda su ilusión, y va caminando por la comisa. Una calle que cambió, la rutina de ser gris, por alegría y color. Junto subirá el camión, y ponernos un disfraz, para volvernos a encontrar. Entre las risas y las payasadas, entre los mimos de mamá y papá. La casa ya quedó desordenada, con cada paso que comienzo a dar. Entre paredes que dejé rayadas, usando mucho la imaginación. Robando telas, para hacer casas, y cajas para hacer un gran robot. Ya soy de nuevo, un niño alegre, y esta historia ya se terminó. Se llena mi alma de mucha emoción, contándole al niño que está en mi interior. Que verlo crecer, hoy ya no me asusta, porque sube conmigo a cantar en la murga. Se marcha entonando, y dejando un adiós, de este emocionario que ya se cerró. Promete volver, como lo hizo antes, disfrutando otro año. Baja la debutante, se llena mi alma de mucha emoción, contándole al niño que está en mi interior. Que verlo crecer, hoy ya no me asusta, porque sube conmigo a cantar en la murga. Se marcha entonando, y dejando un adiós, de este emocionario que ya se cerró. Promete volver, como lo hizo antes, disfrutando otro año. Baja la debutante, se llena mi alma de mucha emoción, contándole al niño que está en mi interior. Que verlo crecer, hoy ya no me asusta, porque sube conmigo a cantar en la murga. Se marcha entonando, se marcha entonando, y dejando un adiós, de este emocionario que ya se cerró. Promete volver, como lo hizo antes, disfrutando otro año. Baja la debutante, se llena mi alma de mucha emoción, contándole al niño que está en mi interior. Que verlo crecer, hoy ya no me asusta, porque sube conmigo a cantar en la murga. Se bajó, se bajó, murga la debutante. Y bueno, ahora está cantando a los pies de la escalera de la murga, frente a su hinchada, porque trajo mucha hinchada, cantando allá con una bandera de la debutante. Así que vamos a ver, en cualquier momento vamos a buscar una nota. Vamos a llamar a nuestra amiga Caro. Vamos a llamar a nuestra amiga Caro que venga acá a nuestro lado. Y bueno, ahora vamos a buscar alguna notita de la debutante, mientras está cerrando allá a los pies de la escalera, la murga... Hola. Hola, ahora sí. ¡Arriba ese aplauso para la murga, la debutante! Gracias a Ivana, nos comunica que se terminó la debutante. Exacto, y sabes que quiero mandar saludos, porque por el chat de YouTube, nos mandaron saludos desde Rumania, que nos estaban escuchando. ¿Habrá carnaval allá? No creo, no sé. No sé. No sé. ¿Viste que hay en España? Capaz que en Rumania, capaz que... No, no, no sabría decirte. Estaría bueno capaz que nos contaran, ¿no? Sí, a ver cómo, si se vive igual que acá, seguramente no, pero bueno, por lo menos. Que digan a ver si hay carnaval, si no hay carnaval. Ahí está, que nos cuenten un poquito cómo es todo por allá. Acá, no tengo el nombre de la persona, pero el apodo es Aló Prietem Bucarest. Él es de Bucarest y manda saludos al viejo refrán. Así que bueno, le mandamos un saludo... Bueno, seguramente cuando venga el viejo refrán, que creo viene en estos días, corroborame vos. Ya te digo. La secretaria acá. La secretaria. Viejo refrán viene el martes. Acá, el martes. El martes a las 22.30 horas. En última hora. Viene el viejo refrán. Bueno, vamos a ir a una pausa, así vamos a buscar a alguien de la debutante. A ver cómo volvió. Cómo no. Una mura prácticamente de mujeres, como estamos diciendo, con un hombre solo, ¿no? El del reo. El del reo delante que fue el que vivimos. Así que bueno, vamos a buscar alguna notita y ya volvemos con más Momocrónica. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Mónicos. Escucha Momocrónicas todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas por www.radiomomo.com Comunicate con nosotros. Instagram Momocrónicas. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Mónicos. Comunicate con nosotros. Escucha Momocrónicas todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas por www.radiomomo.com Regalos y Mónicos. Regalos y Mónicos te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Mónicos. Esa ya Momocrónicas todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas por www.radiomomo.com Comunicate con nosotros. Instagram Momocrónicas. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Volvemos, volvemos con gente de la debutante. Nombre y colegio, como decimos nosotros. Nicolás Oroño, liceo 9. Me fui hace pila ya. En 2010 terminé el liceo. Ah, bien. Hace unos 7. Ese fue mi último colegio. ¿Por allá? Sofía Méndez y el liceo fue en San José. Colegio en San José. Bueno, ¿cómo vieron la experiencia de estar ahí arriba del escenario? Precioso. La disfrutamos muchísimo. Estuvo mortal todo el proceso de todo el año. Y bueno, y coronarlo acá, disfrutando con la familia. El encuentro con la familia y los amigos al bajar. Eso es lo más hermoso. Para nosotros ya nos reconforta muchísimo. Mucho veo que están sacando fotos de algún familiar de ustedes. En muchos años... Habla, habla, tranquila. Me han sacado 174 fotos, más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí, sí. ¿Muchos años que hacen que salen en la debutante o primer año? Es mi primer año, es mi primer año. ¿Pero en Murga Joven o...? En mi primer año en Murga Joven, sí. ¿Tú? Y el primer año, en realidad no. Este es el segundo año en la debutante y vengo saliendo de Murga Joven desde 2012. ¿En que siempre en la debutante o...? No, salí en la Macana y después salí en la debutante. ¿Algún cambio que hayan hecho del ensayo abierto el día de hoy? ¿Algún retoque o alguna cosa así? Y en realidad ajustamos algunas cositas nomás porque no nos marcaron mucha cosa como de disconformidad por parte de los devolvedores del ensayo abierto. No, pero en realidad muy poca cosa. Modificamos muy poquito la velocidad en un ritmo ahí, en una parte del espectáculo. Pero después más que nada cuando llegamos al ensayo abierto, llegamos con todo pasado pero faltaba el rodaje de hacer las pasadas completas en los ensayos. Y eso sí lo dimos desde el ensayo abierto que pasó hasta ahora. Tuvimos un montón de ensayos para afinar eso. Yo tengo una preguntita. ¿Qué se siente estar rodeado de muchas chicas? A ver, quiero saber eso. Es un privilegiado. Es un privilegiado y no le pasa a todo el mundo. Bendito. Bendito él entre todas. Es la pregunta que me hacen todos los años. Yo la verdad disfruto un montón, aprendo muchísimo. En realidad cuando llegué a la murga y que se formó todo el proceso de cero porque la debutante había salido y retomó pero con otros integrantes. Yo estaba haciendo los arreglos corales y casualmente los dos años hice los arreglos pero terminé tocando la batería por distintas cuestiones. Entonces la verdad que atravesar todo este proceso de aprendizaje, seguir saliendo y compartir con las gurisas, eso es lo que más me reconforta, es lo más hermoso de todo. No importa si soy el único varón. Sí, lo que hablamos hoy con mi compañera es que son tres murgas mujeres, digamos, prácticamente. Que son la debutante, la Sofi y Pelara que va al pan. Bueno, creo que Pelara tiene también, la bata tiene uno o dos que son hombres y Sofi, yo creo que no tiene ninguna, después son todas mujeres. Sí, creo que sí, que es la exclusiva femenina. Sí. La pregunta que le iba a hacer, ¿algún...? Ah, eso no fue. Pero mientras saludamos... ¿Algún cómo es? Alguna cábala. Alguna cábala. ¿Alguna cábala? ¿Alguna cábala? ¿Alguna cábala? ¿Alguna cábala? En realidad no tuvimos, más que la... ¿Alguna cábala? ¿Por ejemplo? No, ninguna cábala. No sé si vos querés decir algo, Sofi. No, ninguna. No, en realidad la de disfrutar, de juntarnos... La cábala es la previa, en realidad. Juntarnos temprano en el club y tratar de disfrutar, como hicimos ahora en la Nueva Palmira, de todas las horas hasta que llegó este momento. Disfrutar con tranquilidad y compartiendo con la familia y los amigos que ahora se multiplican acá. Bueno, ¿van al club a festejar o cada uno para su casa? Vamos al club ahora a comer una hamburguesa, a tomar algo tranqui y a disfrutar de este domingo, que no es tan domingo, por esta cuestión especial de ir a compartir con la mura. Un domingo de noche nunca se da en estas cosas, así que hay que aprovecharlas. Bueno, manden saludos a quien quiera y ya los dejamos ir los medios libres. Bueno, muchas gracias a ustedes, más que nada por la difusión. Bueno, no sé si vos querés saludar a San José. A San José, por supuesto, un saludo para San José, a mi madre que me ha sacado 19 millones de fotos y a los amigos y a la familia que son los que siempre nos acompañan y nos aguantan los ensayos. Creo que ahí te gritaron algo. Soy popular lo que pasa. Estamos saludando, saludamos. Bueno, vayan a disfrutar y bueno, esperemos verlo el viernes si no llueve. Y bueno, a ver qué pasa con ustedes. Muchas gracias por su trabajo, que la verdad que es recopilar ahí y meterle el laburo así con todo el sacrificio que están haciendo de que haya un registro de cada espectáculo está mortal y suma mucho a la movida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, vayan a disfrutar, gente. Por favor. Bueno, volvemos después de esta linda nota que tuvimos con la gente de... La debutante. Ah, me siento viajado. No, ¿sabés por qué? ¿Qué pasó? Estaba pendiente de un mensaje, leyendo en realidad, que nos contestó quien nos escribía desde Rumania. Se llama Gustavo Leiva. Gustavo Leiva nos cuenta, nos dice, hola, ¿cómo andan? Soy Gustavo Leiva, participé del encuentro en varias oportunidades. La última murga fue Ilusión del Barrio el año pasado, que también supe escribir. Y bueno, él por razones de trabajo vive lejos. Dice luego ahora, muy bueno poder disfrutarlo desde acá. El martes estoy al firme, que tengo varios amigos. Bueno, seguramente sí. Contame qué tenemos ahora. ¿Quién cierra ahora la etapa? Porque ya estamos en la última murga, aunque usted no lo crea. Bueno, cerramos ahora con Chirolas para el vinagre. Mañana arrancamos a las 8 con... Los caretas de la cuadra. Dejaste lejos la tablilla. Disculpame. A las 20.50, Flor de Curda. A las 21.40, Francia 98. 22.30, Troja de Goyete. Y a las 23.20, cierra Goyete Castrada. Exacto. Vamos a dar hasta el martes. El martes, no agites la ruda a las 20 horas. Murguero Ramazzotti a las 20.50. 21.40, Monamur. 22.30, Viejo Ruefran. Y cierra la etapa 23.20, Pelala que va el pan. Ahí va. Eso sería la etapa de lunes y martes. Vamos a seguir después dando las etapas durante la semana. Obviamente con... ¿Cómo es? Con las personas que ya están viniendo. Mandar los saludos a Martín que estaba ahí al firme mirando la transmisión. A Noelia también. Un saludo a Mariana que está comiendo... Estaba comiendo... Estaba comiendo, ¿no? Que ya estoy podido y no hago más Murguer. Comienza otro año, vuelven las excusas. Hoy justo no puedo, tenemos ensayo. Son frases de Murguer. Acá es lo contrario. Hoy justo no puedo, juega Peñalón. Acá un poquito más. Oh, oh, está. Eso me hizo acordar a una compañera nuestra que ponía en el Facebook... Hoy no puedo, tengo radio. Me hizo acordar de... Hoy no puedo, tengo radio, decía. En el Facebook, viste, los viernes cuando teníamos el programa ponía... Hoy no puedo, tengo radio. No sé. Así que un saludo a quien corresponda. A quien se dé por aludida. Claro, así que bueno. Y bueno, decía que estamos a unos dos minutitos que arranque... Que arranque, no... Que arranque, ¿quién es la que cierra? Chirolas que va... Chirolas para el vinagre. Ahora en dos minutitos tendría que estar arrancando Chirolas para el vinagre. Se viene Chirolas para el vinagre, breve, breve. Vamos a dejarlos con Ivana y que presenta la murga. Y luego retomamos acá con alguna nota de Chirolas para el vinagre. ¿Cómo no? Ir cerrando después la... Buena onda, quiero agradecer eso. Buena onda a todos los que se vienen hasta acá unos ratitos, minutitos. Dejan de saludar a todos los que vienen a apoyarlos. A sus familiares, amigos, novios, novias. Exacto, súper buena onda y bueno. Igual hay que decir que después se sube el video de la actuación completa de la murga con las entrevistas que se hayan hecho acá para dejar el registro único, ¿no? El combo. El combo completo porque no es que... O sea, hay dos opciones. O ves las cuatro horas de continuo o ves la murga con... O sea, el plus es la murga con la entrevista. Con la entrevista. Que está... Por eso muchas veces se sube el video y son 38 minutos, 35 minutos, pero es por eso, porque está la entrevista. O sea, aparte de la murga, está la entrevista que viene. Bueno, vamos a darle paso a Ivana. Vamos porque me está tentando acá el olorcito. Sí, porque la secretaria que teníamos hoy se nos fue y está comiendo sola. Se ve que así no es secretaria. No es secretaria. ¿Papá? No, no, ahora no. Ahora ya está. Ahora ya está. Gracias igual. ¿No le compro? Ya está. No, no, gracias secretaria. Vamos a darle paso a Ivana y ya... Muy bien. Y luego de Chironas y Palvinagre, venimos para acá para hacer una nota y ir cerrando lo que es el día de hoy. Muy bien. Y se viene nomás, cerrando esta preciosa noche, Chironas Palvinagre. Espectáculo, estados de ánimo, letras, Florencia Fernández, John Ischiera y Daniel Cunio. Dirección escénica y arreglos corales, John Ischiera. Puesta en escena, Lucía Infante, Romina Repeto. Vestuario, Karina Casá. Maquillaje, pinceladas, Grupo Arte. Agradecimientos. Queremos agradecer al Club Chulo, a la industria, al Piedra Honda, al Comité del Cerrito, a la Cantina del Club de Bochas del Parque Rodó, por los lugares de ensayo. Al Coco, al Coco, por siempre estar y darnos un lugar y una mano. A Araceli, la amiga de Katy, por ayudarnos con la escenografía. A la mamá de Katy, por la donación de esos tan ricos panes. Al Mati, novio de Katy, por estar siempre ahí dando una mano. Al monitor Adrián Boero, por estar y por darnos tremenda mano. A los padres de Tadeo, por el propio cartel. A los novios, novias, esposas, esposos, hijos. A los tachangoses y amantes, por bancarnos y para aguantar el no te puedo, tengo ensayo. A toda la barra de los Fabitox, que siempre están ahí para ayudar en lo que sea. A Guille Montalbán, por estar en el sonido. A Inés Pérez, por hacernos la iluminación. A Fede, por conseguirnos el cemento más barato. A Analia, por el maquillaje. A Francesca, por la donación del patito. A las más mejores puestistas del mundo mundial. Romina y Lucía, gracias por hacer mover a estos cuerpos inertes. A la Cari, por estos increíbles y maravillosos trajes. Y a Eli Corujo, por hacerle el dos en la realización. Y al John, con Y y H en el final. Nuestro flamante director, por hacernos cantar y por fabricar tremendos gorros. This is for you, Dancer Woman. Y no te lo puedo ni believe. Presentan, Estado de Ánimo. Arriba se aplausa, promueva. Chirola, para el vinagre. De ya estoy podrido y no hago más muria. Comienza otro año, vuelven las excusas. Hoy justo lo puedo. Tenemos ensayos. Son frases de muria. Acá es lo contrario. Hoy justo lo puedo, fue la Peñalón. Hoy justo que se murió, mi perro no. Hoy justo lo hermano de mi padre se divorció. Mi tío no. Hoy justo podemos, pero estamos en plena actuación. Un papelón. Mejores barres. Pa' dentro sin mirar y disfrutar. Llegó la muria y todo es felicidad, alegría y buen humor. También existe ese costado novilloso. Hay embole, hay quemazón. Todo eso también es normal. No existe el Estado ideal. La idea no es mentir, pero tampoco es revelar la realidad. Si no censuraría, la presentaría en el INAO. Y por eso vamos a probar, tocar ese Estado más emocional. Por supuesto, si quieres llora, llora. Que todos nosotros te vamos a cuidar. Pues nadie se te burlará y nadie lo hará. Vamos de treno, la muria feliz. Chiró la palminaria, llegado al fin. Ahora con mutuos te vamos a decir que sí se pudo conseguir. Acá, sin más. Hoy. Aunque fue justo al final. Sin querer, sin pensar, la presenta. Se pudo ensayar. Oficial comunicado con la cabeza de Jairo. Por temas técnicos, digite uno. Por temas de estado de ánimo, digite dos. De lo contrario, aguarda en línea que será tendido a la brevedad. Gracias. 0800 cabeza de Jairo. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, sí, buenas noches. Estamos teniendo un problema con los estados de ánimo. Jairo no sabe con cuál decidirse. No sabe con cuál quedarse. No sabemos si es mi polar, multipolar. ¿Qué hacemos? Por favor, díganos. ¿Le comunico con el hemisferio de derecho? ¿Con el hemisferio de derecho? ¿Sabes que el hemisferio de derecho en este momento no la va a poder atender, eh? Según el protocolo, lo que debemos realizar es poner temas musicales y esperar a que se calme. Ya que los temas de estado de ánimo son un tema bastante complicado, ¿oí? ¿Alguna te consulta? Acabado, complicado, un gran dilema universal, de estados de ánimo distintos, hoy es como un ser bipolar. A toda hora, en todos lados, el cambio de ánimo es normal, es la cabeza que domina, pero el entorno influye más. La música y los estados tienen mucho que ver entre sí. Dependiendo de cómo se encuentre la banda sonora que vas a sentir, y por eso hay más de mis canciones que cuentan sobre la defensa y la fe. Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también. Me amo, como Narciso soy, me amo. Quiero ser un pendejo, aunque me sienta viejo, cambio dolor, por libertad. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más iba. Todo muy bien, positiva. Todo muy bien, está todo muy bien. A todo, como el horto. Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir, triste palomita. Triste, llorando, me dejas sabiendo que soy feliz, soy feliz. En mi alma solo queda soledad. No sé qué pasa afuera, prefiero estar adentro, hoy tengo miedo hasta de suspirar. Mira si hago ruido, y escuchan los vecinos, si hago silencio el miedo es de escuchar. Me asustan todas las alarmas, malos microondas. No tengo radio ni calefón, nada que nunca pueda flotar. Tenerle miedo a algo, ahora le dicen fobia, y hasta lo tratan como enfermedad. Por eso el otro día, avisé que no iba a trabajar por fobia laboral. No voy, no voy, no voy a respirar, correr sin mirar, clase de yoga, hasta teatro. Y en a uno si hay... No miro nunca al cielo, tampoco duermo a oscuras. Me da miedo la gente que habla por atrás, sé que un día voy a morir. Pero me asustan como si aterras y vivir, es siempre estar así. Salir siempre a tirar la basura, es como un martirio. Olvidarse la letra en la murga, es como... Miedo, miedo, miedo. Salir corriendo sin cruzar la calle, quedarse quietos y ver animales. Miedo, 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 miedo. Más de una vez, somos expertos en esto del miedo. Acá tenemos en Youtube un video, un tutorial de si es malo o si es bueno. El miedo que tenés. Mirar series de pantamas, y de noche no ir al baño, que es... Un miedo bueno. No querer salir de casa por si alguien me secuestra. Un miedo malo. No venga el tío borracho y se me ponga justo enfrente desnudo. Un miedo raro. Y después que está desnudo pone voz de pervertido mientras grita mi nombre. Es el pelado cordera. Que me den ganas de caca, en la casa de mis suegros es... Un miedo bueno. Pero si estoy con diarrea no hay papel, vive ni toalla. Abrime, va. Ahí cagaste. Tengo miedo de salir en burga joven y que canten despacito. Un miedo extraño. Despacito la canción, no despacito de la voz de la morga. Un miedo extraño. Tengo miedo a la factura de la U3 y lo rápido que sube el boleto. Es por eso que me juego del bondi y a la luz jamás me subo el camino. A que cuando canten el feliz cumpleaños siempre le arrena la métrica cuando dicen mi nombre y yo. Ya tengo tremenda bronca. ¿Pero qué estás diciendo colorado? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, es tan difícil de preguntar antes. ¿Cómo te llamas Ramiro? Bueno, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Ramiro. Y no se le arra la métrica. Pará, pará, porque vos decís que no te gusta la gente que canta con la métrica mal y vos cantaste con la métrica como tu cara, hermano. No, ¿sabés que sí? Tenés razón. ¡También estoy enojado conmigo mismo! Antes de hablar algo frente a un grupo mucho hay que pensar. Aprovecho que estoy enojado para decir algo muy importante. No sea cosa que le remos y digamos algo de más. ¿Qué cosa? Jairo, cincha de otra murga. La primera regla de miedoso será. En una conversa nunca opines, escucha y acepta. Qué bueno, ¿no? No, ¿cómo que bueno? Aunque el otro opine, indignado te diga que es así. Vos tenés que enojarte conmigo y decir que es cincha de esta murga. No le discutas lo que busca y que le digas que sí. El Jairo tiene que ser cincha de esta murga. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Larry. Larry. Larry, más apiñazo que te voy a decir que es cincha de esta murga. Vieron, tenemos un violento en la cabeza de Jairo. No se habían percatado. Ah, pero qué gordo alcahuete. Desde el comienzo de los tiempos, desde que el humano comenzó a pensar. Fue justo en ese momento que debió inventar la comunicación. La comunicación verbal, porque antes ya lo hacía pero sin hablar. Allí en toda discusión, el que tenía razón era el que pegaba más. Ahora por suerte es mejor, hoy tenemos el habla para discutir. Bueno, está bien igual ahora, también se utiliza el método anterior. Si vemos alguna pelea, lo que se hace ahora me de separar. Búscate tu celular, firmale y podés lograr. Hazle al Facebook viral. Búscate tu celular, no se ha votado. Búscate tu celular, si te indignó. El estado indignado es un gran estado de comodidad. Yo siempre quise tener, o su mujer. Indignación no es eso, lo que está diciendo es la asignación. Si querés saber qué es el estado de indignación. Indignación, es como enojarse pero más mejor. Indignación, algo que no suele a toda la nación. Indignación, si algo nos molesta, denunciémoslo. Indignación, vamos todos hay que denunciar ya. Cualquier cosa que sea servirá. Lo que algo disfrute de indignar. La de la salud y la atacional. Maldes y la vida albedrío. Sentirá cuando todo se descarga. A los atentos a escuchar. Me gusta mucha gente. Yo me tato de odio cuando va. A los de la justicia no esperó. Pero si en mi laburo me jode. Hago paro y me quema el carnero. No me gusta la marihuana. Y que ahora la venda en la farmacia. Y a la ocho hora pa' comprarla. Encima te da menos un verde. Vos en mi me tenés repodida. Renuncio a ser vicepresidente. Pero ya renuncio hace dos meses. Entonces si se fue es un sorete. A los atentos a verá cuando llueve. En segundo de la calle de mi casa. Pero si hay basura va a tirar. En la tibonía para el containé. Que indignante las cosas que pasan. Que indignante las cosas que pasan. Dale o caléntate. Saca ese pacho intransigente. Dale o caléntate. Deja de hacerte buena gente. Dale o caléntate. Te vimos comentando por la red. Dale o caléntate. Acá el que no se enoja pierde. Y nunca perdimos. Si alguien cerca va a crecer. Si eso pasa porque estaba todo arreglado. Pa' criticar no hay que saber. Nada tiene que importar. Que divino es indignar. Hasta el arte ya es ruido molesto, siempre está todo mal Si no me favorece, entonces no lo quiero Lo vamos a denunciar, lo vamos a denunciar 0800, cabeza de Jairo, parte de denuncia, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, ¿quién es? ¿Por qué me está llamando ahora? ¿Cómo consiguió este número? Yo no lo llamé a usted Le comunico que esta conversación puede ser monitoreada por usted, la que se comunicó con nosotros No, yo no llamé a nadie, usted está equivocado, me parece Son ellos los que nos están vigilando todo el tiempo, los que nos están observando, me muero Por lo que veo, Jairo está administrando en un estado de negación y psicosis aguda ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? No sé por qué me mira Si es por qué soy tan lindo o algo les debo Tengo algo en la cara, tengo algo en el pelo, no entiendo Capaz tengo un moco, me hacen un gesto Lo que, lo que, me están por saludar, es que no veo bien Lo que, lo que, es pa' mí o es pa' él Ante la duda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Si viene a vos Que hablo por ser Me parece que viene Mejor corralos Paranoia Paranoia No van a seguir Paranoia ¿Qué vamos a decir? Paranoia Toda la verdad Paranoia La que nadie se animó a contar Ni siquiera Cristo y Channel Desde un reptiliano al nuevo orden mundial El control del clima y la sonda de Wi-Fi Los Illuminati controlan esta tierra Igual que los masones controlan el Uruguay Hay que mirar siempre pa' atrás Porque ahí están Todos los van a ver Camaras hay En toda la ciudad Y van a hackear Hasta un auricular Miles son las formas Que hay para controlar El chip para los perros que inventaron es mortal Antes a mi perro lo llamaba y ya venía Ahora me piden que yo le mande un WhatsApp a Cocasal También comió Porque alguien más Ya le ganó Crearon un Canal para espirar Y no vienten Se llama Espí Lo vigilan, no se escuchan, no pueden matar Fue por eso que ya hicimos un bunker nuclear Esto se termina, se viene el final El apocalipsis y todo, vamos a verlo llegar Que ahora está sin darte cuenta Que andan por acá Seguí viviendo tranquilo en ese estado natural Que ya te va a tocar Paranoia Paranoia Antes del final Paranoia Un mensaje vamos a dar Paranoia Este fue el cumple Paranoia El bolero alemán Un saludo Te manda la murga De acá Pujas Sandino ¿Qué? ¿Estás ahí, boludo? Sí, ¿qué? ¿Viste que Jairo no se sacó el sombrero desde que empezó la presentación, boludo? No sé qué hacer No sé, ya intentamos todo ¿Querés llamar de vuelta a 100 800? No quiero llamar a nadie Vamos a disimular Hay mucha gente Vamos a disimular La tribu tiene otra onda Esto ya me remoló Me voy, gurise La murga no es Bueno, que te vaya muy bien Algo pa' mí Ya no voy a salir Pero mirá que me oí en serio Sentir Chau Que todo es un bajo Si me lo pedís así me quedé Sin saber Si es normal O anormal Porque no hay ningún manual Por eso Vecina y vecino Es que vamos a explicar ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Sí, 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 para saber Si ya estás En ese estado Vos vas a entrar La depresión Mira, la depresión Puede aparecerte En cualquier ocasión Presta atención Mira, presta atención En este momento Puede estar con vos ¿Estás pensando ahora? Tatuarte algún diseño De una ballena azul En el brazo derecho Si amarte un asado En tu casa con amigos Si en vez de haber pulpón Solo había vacío Se olvida la depresión Es que no es que llueva En un día de sol La depresión Es la depresión Es ir a un festival Y el que solo haya ron En el momento En el momento En el momento En el momento De la plena De Majo Y de Vanessa Te pinta escuchar Darnos Lazo Cabrera Si tú vas al fútbol Y es tan grande tu ego No es que seas depresivo Es que sos chileno Para vos, Arturo Te duele todavía, ¿eh? Puede aparecerte En cualquier ocasión Presta atención Mira, presta atención Que en este momento Puede estar con vos ¿Sabés? Al final te vinimos Para levantar ese ánimo Y te pasaste todo el día Como el cantante Manu Echado ¿Por qué no le pones Un poquito de onda? Te pones una canción De esas que son bien Para arriba Te vestís Y nos vamos por ahí ¡Vale, vamos! Tristeza Mejor me quedé durmiendo Una siesta Mi fiesta Es engajarme de a diez Kinder sorpresa La dieta ¿La dieta? La piso el lunes sin falta Es promesa Ahora Me quedé armar Todos los muñequitos 800 partes por muñequitos Que embole Me tomo una pastilla Y a la cama Ahora Decidiré qué hacer Con esta Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Estás depresivo Y no sabés qué hacer Es tu cumpleaños Y pasás durmiendo Todo el día ¿No tenés amigos Que te canten Que los cumpla feliz? ¡El marido! O Encima tu propio inconsciente Le erra la métrica De tu nombre No te preocupes más Tenemos para ti Torta La felicidad La torta Queda cambiar Ese estado aburrido Triste Amargado Ese estado alegre Divertido y feliz Comprá torta La felicidad Y que seas bienvenido A este gran estado Cumplir años De alegre Y de felicidad A no ser que sea vos Justo mi Tallerán Pero si no es tu cumpleo No estás feliz Tranquilo Que hoy tenemos Algo para ti Sean bienvenido ¡A este gran estado! ¡A este gran estado! Todo está genial Todo es paz y amor La gente en la calle El dolor de muelas No hay nada que haga Cambiarte el humor La felicidad Llego está acá Yo me la compré Yo me la compré Y esta vez más Bueno yo también me la compré Y no me funcionó ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por confiar Pudieron ver Que funciona bien Esto es verdad Compréla y que sea Muy feliz Gracias por venir Que no se escape más Lo que quieres hacer Si te ocultas prolongas Esa misión que traes Buscar la felicidad Ser lo que quieras ser Y no te asustes más Los miedos de los demás Cargar con la proyección De lo que quieren de vos Lo que te va a frenar Sóltalo ya verás Tus ojos de verdad No quieren esperar No quieren esperar ¡Ay, se lo sacó! Gracias por comunicarse Con la cabeza de Jairo Gracias por la comunicación Con Jairo Head Obrigado por comunicarse Con la cabeza de Jairo Gracias Nevi Por comunicarse Con la propia cabeza de Jairo ¿Eh? Ahora Escribimos Un flor de retirada Y se nos perdió Era hermosa y sencilla En su interior Era mejor Si alguien la ve Dígale que No mande un mail Que no diga qué hacer Donde irla a buscar Este dolor Pagamos lo que sea La esperamos en el bar Un tiempo ya pasó Y no hay novedad Seguro no hay novedad Ni tu contenido era social, ya no me gustás. Pensándolo bien, estaba mejor el cumple que quedó para atrás. Hagamos otra tremenda retirada. Pero que tengas algo para pensar. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay en busca en Google cómo se hace para escribir, tema para reflexionar. Dicen juntos dos opciones y una es estudiar, la otra dice copiar y pear. ¡Hagamos otra tremenda retirada! Pero que tengas algo para pensar. Se van cantando las chirolas esta noche, con un mensaje sublime y emocional. Puede que cause dolor, o tal vez no, ese estado cambiará. Presta atención que ya viene el final. Se van cantando las chirolas esta noche, con un mensaje sublime y emocional. Y si no estaba feliz, ahora sí, ese estado cambiará. Presta atención que ya viene el final. El mensaje tan fuerte y profundo es... ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! El mensaje tan fuerte y profundo es... Se van cantando las chirolas esta noche, con un mensaje sublime y emocional. Puede que cause dolor, o tal vez no, ese estado cambiará. Presta atención que ya viene el final. Presta atención que ya viene el final. Se van cantando las chirolas esta noche, con un mensaje sublime y emocional. Y si no estaba feliz, ahora sí, ese estado cambiará. Presta atención que ya viene el final. ¡Lay, la, la, la! Se van cantando las chirolas esta noche, con un mensaje sublime y emocional. Puede que cause dolor, o tal vez no, ese estado cambiará. Presta atención que ya viene el final. Se van cantando las chirolas para el minagre. Quedan ahí al pie del escenario cantando la retirada. Se siente de atrás. Venga, venga por aquí compañero. Viste que yo ya fui vieja para... ¿Para qué? Para subirme a los banquitos este. Pero bueno, los años llegan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, finalizamos la etapa por suerte. Finalizamos la etapa. Mientras siguen cantando allá abajo la despedida, digamos. Exactamente. Siguen todavía cantando la despedida. Y bueno, cerró Chirolas para el minagre. Mañana tenemos los caretas de la cuadra a las 20 horas. A las 20.50, Flor de Curda. Francia 98, a las 21.40. 22.30, Troja de Goyete. ¡Cuántísimo! Y cierra la castrada a las 23.20. Y cierra la castrada, decía. Nos reencontramos aquí mañana. A las 23.20. 20 horas, los caretas de la cuadra, Flor de Curda, Francia 98, Troja de Goyete y la castrada. Muy buenas noches. Lo mismo que acabamos de decir nosotros, le dijo Ivana. Así que bueno. Bueno, vamos a... Voy en busca, ¿te parece? De algún integrante. Vaya en busca. ¿Sabes que teníamos ahí un saludito de Lucía? Si no me equivoco mal. Vamos a las Chirolas. Sí, Lucía era... Lucía... Luchy Rodríguez. Luchy Rodríguez. Luchy Rodríguez. Así que bueno, agradecerle a toda la gente que nos está escribiendo en vivo en el YouTube. Y bueno, obviamente que después se va a haber colgado, como decíamos hoy de... ¿Cómo es? El video de la mura con la entrevista... Con las entrevistas correspondientes. Correspondientes. Exactamente. Vaya en búsqueda así tirando una pausita. Muy bien, lo dejo por acá. Con más momocrónicas. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Comunicate con nosotros. Lunes para allá. Momocrónicas. Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas, por www.radiobomo.com. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Escucha Momocrónicas. Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas, por www.radiobomo.com. Comunicate con nosotros. Instagram Momocrónicas. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Comunicate con nosotros. Lunes allá, Momocrónicas. Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas, por www.radiobomo.com. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Escucha Momocrónicas. Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas, por www.radiobomo.com. Comunicate con nosotros. Instagram, Momocrónicas. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. Bueno, volvemos. Volvemos con la gente de Chiloras Palvinas. Nombre y colegio. Florencia y Ángeles. Bueno, ¿cuántos años hace que vienen saliendo? Yo desde el 2008. Y yo es el primer año. Qué concreto, así que el primero. ¿Algún tipo de cabal antes de subir? No, no. Piquitos. Muchos piquitos hubieron. Muchos piquitos. Entre todos. Entre todos. Hubieron piquitos grupales. Palabras de energía. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo sintieron el espectáculo? Lo disfrutamos a full. Espectacular. Yo creo que, en realidad, me parece que salió como esperábamos que saliera. Ojalá que se hubiese visto. Ojalá que se viera así desde abajo, pero... Yo, imponente. No tengo mucho más para decir porque creo que se me sale por los pobres nomás. Estábamos como muy conectados en relación a transmitir el proceso del grupo. Y más allá del espectáculo y lo que dejamos plasmado, digamos, y tratamos de transmitir. Nada, el grupo es como para nosotros lo más importante. Y compartimos todo este año. No se bajó nadie. No tuvimos bajas, nada. Juntadas, muchas. Mucho cariño. Y queríamos que se transmitiera un poquito, por lo menos. Esa era la consigna de esta vez. De transmitir un poco del cariño que tenemos entre nosotros. ¿Muchos cambios del ensayo abierto hasta el día de hoy? Muchos. Hubieron muchos, sí. Nos dieron buenos consejos. Estuvo súper rica la instancia. Y, bueno, teníamos a Adrián como monitor, que también siempre fue como muy objetivo. Ahí va. Muy objetivo. Y, en realidad, cambios. Puesta en escena, algunos arreglos también. Pero pasa que, en realidad, una cosa que cambia mucho es el entorno en el que estamos cantando. Lo mismo cantar en donde tuvimos el ensayo abierto, que ahora. Pero yo creo que se asimilaron bien y nos dio el tiempo como para armarlo y darle rodaje, ¿no? Bueno, ¿y ahora van al club a festejar o cada uno para su casa? No, vamos al club a festejar hasta altas horas. Todos nos pedimos el lunes para poder hacer... No sé, ¿cómo lo viste vos? Bien, bien, salió bien. Ah, bueno, además. Bien, salió bien. Salí, salió bien. Bien. Y, bueno, esperar el viernes ahora la noche de los fallos, ¿no? Sí, vamos a esperar, sí. Bueno, manden saludos a sus familias, amigos, que los raptamos un ratito. Bueno, yo voy a mandar un beso a mis hijos, Antonio y Alfonso, que vinieron a verme, pese a que tendrían que estar durmiendo en este momento. Y a mi familia. Bueno, la actuación fue media dedicada a mi tía también, que es la esposa de Tito Pastrana y es una persona que yo quiero mucho y que ya no está entre nosotros. Y a todos mis familia y a todos mis amigos. Lo mismo, a mi familia, a mi novio que anda por ahí, que anda apoyando, a mi hermano, que también vino, a mi gente que está en 33, a los amigos, a toda la gente de la Murga. Estamos escupiendo felicidades. Está bien. Bueno, vayan a disfrutar y nos veremos el viernes a ver qué sucede con ustedes. Bueno, muchas gracias. Dale, muy amable. Chau. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Gracias. 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 Tecfilia. Tecfiliar. Bueno, volvemos con el final de momocrónicas y, bueno, vamos a dar lo que estaría quedando, ¿no? Para el día de mañana. El día de mañana no es… hay un falso, hay un falso que es en mi micrófono. Vamos a dar lo que viene mañana. Vienen los caretas a las cuadras a las 20 horas. 20.50, Flor de Curda. No, es el mío Francia 98 A las 21.40 22.30 Troja de Goyete Después cierra La Castrada Murga A las 23.20 El martes, rapidito No agite la ruda A las 20 Murguero Ramazotti 20.50 Monamur A las 21.40 22.30 Viejo Refran Y otra Murga de Mujeres Pelara que va el pan Cierra la noche del martes A las 23.20 Bueno, será hasta el día de mañana Donde nos reencontremos Señora ¿Cómo no? Carolina Y señora Secretaria No sé si mañana le toca venir o no Dijo que no con la cabeza No, Caro viene Por eso dije Hasta mañana señora Caro No está escuchando nada Está en otro mundo Esa está el firme Vos estás en otro mundo Andás a ver en dónde andarás vos Estarás en Malvin En algún lado de esos Quiero mandar un saludo A Martín Sebastián Compañero de la Murga Amigo que estaba escuchándonos Y mandaba saludos también Un besito grande Dale Le mandamos un saludo Y bueno Un saludo a toda la gente Que nos estuvo escuchando De Rumania, Chile Por todos lados Por todos lados Y bueno Será hasta el día de mañana Cuando digamos Bienvenidos A un programa más De Momoclonica Chau 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 chau